A ver, yo creo que aquí tenemos que ser claros. Número uno, nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Nosotros hemos sido un gobierno, que como se lo expresamos a la CIDH, y sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica, pacífica, como una expresión de la ciudadanía. Pero los actos de vandalismo, los actos de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos que atentan contra los derechos de los ciudadanos, están siendo enfrentados con la Constitución y la ley, y merecerán siempre el tratamiento que la Constitución y la ley les otorgan. Los bloqueos en nuestro país han atentado contra los derechos colectivos. Vimos niños morir en ambulancias. Vimos ciudades desabastecidas. Vimos personas perder el empleo y limitarse la movilidad por cuenta de esos bloqueos, y esos bloqueos están claramente condenados en nuestro Código Penal, y nosotros seguiremos defendiendo el Código Penal colombiano para la protección de los derechos de todos los ciudadanos.